¿Por qué? Poner suavecito, ¿eh? Porque está chiquito de edad, tiene 12. Está chiquito. Agarra noto de tamaño, pero está chiquito de edad. Échale, échale, sin miedo. Sube tu guardia. Ve cómo está plantado él. Es una pelea, Samuel. No tienes que bajar tu guardia. No le tengas miedo tampoco. Cuérdate que es tu compañero. Aunque sea nuevo, es el compa. Haz tu trabajo de piso. Sabes más que él en piso. Échale. ¿Cómo estás, Samuel? Avisa, Samuel. Avisa, Samuel. Échale, échale. Bien. Samuel, ¿estás bien? Sí. Échale, échale. Avisa, cualquier cosa, avisa. Bien. Sopas. Sopas. 10 de 20, échale. Saca la cola, eso. Ya lo vimos. Sí. Cierra tu cuello. Cierra el cuello. Échale. Tiempo. Cambio. Con quien no te haya tocado. ¿Quién te toca? Con él, ¿no? Y a él te toca a ustedes dos como empezando. ¿Va? Última, échale. Dos minutos.